El superintendente Ulay Beltrán se toma a las regiones para realizar un análisis de las problemáticas en salud que se evidencian en los territorios e inició este ejercicio en Barranquilla, donde presentó las cifras que dan cuenta de las serias dificultades en el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud requeridos. Estamos dando a conocer unas cifras que generan alguna preocupación frente a lo que es el acontecimiento de la prestación de los servicios de salud en el departamento. En el Atlántico permitirán identificar algunos actores que definitivamente tienen que replantearse su funcionamiento actual en el sistema. En el Atlántico se están colocando cerca de 160 denuncias ciudadanas por mala prestación de servicios de salud. Y la casi totalidad de estas denuncias corresponden a personas que están afiliadas, lo que quiere decir que estando afiliados no se les garantiza el acceso al servicio de salud idóneo que requieren. En el marco de esta visita, reiteró su llamado a la CPS y las autoridades locales para reforzar el trabajo de identificación de la población que, después de dos años de emergencia sanitaria, aún continúan sin recibir su esquema de vacunación COVID-19. Asimismo, presentó ante representantes del sector salud del departamento y los estudiantes del Hospital Universidad del Norte los aspectos más relevantes que hoy son objeto de trabajo por el equipo de gobierno para presentar en el primer semestre de 2023 la reforma al sistema de salud. ¿Estamos dispuestos a cambiar o no? Se llegó el momento. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Hay personas que están de más en el sistema.